Hay que ponernos todo en épico Vamos a buscarle a Win Jugando a todo en épico ya gente Estamos 5 todavía, están campeando Solo sé que hay uno ahí, están disparándose Sé que hay uno por acá también Ay, mi compu se está quemando Loco, fuck Siento como si hubiera un calefactor, ok, me vio, fuck Oh